Bien, y como dijimos anoche, y hemos estado diciendo durante los últimos días, la Feria del Libro ya tiene lugar en Panamá. Hay importantes expositores de la literatura, pero también hay personas que han sobresalido por narrar historias, por llevar un mensaje inspirador, importante y también positivo. Uno de ellos es el hijo de Pablo Escobar Gaviria. Tuvo la oportunidad, Madre, de conversar con él, y vamos a ver un poco, un extracto. Estamos dividiendo esta entrevista en tres, para que usted pueda verlo en cada uno de los bloques. Vamos a ver la primera parte. ¡Ah, mi puta vida! No, nosotros lo queremos hablar en este momento, pero si el que los mató los pueda matar a todos, y por puta yo solo los mato en mal país. Nací en Medellín en 1977, arquitecto y diseñador industrial. Protagonizó el siete veces galardonado documental, Los pecados de mi padre, proyectado por la ONU en la celebración del Día Internacional de la Paz. Como pacifista, concretó el diálogo, la reconciliación y el perdón con hijos de las víctimas de la violencia narcoterrorista. ¿Cómo te presento? Como tú quieras. ¿Juan Pablo Escobar o Juan Sebastián Marroquín? Porque me confundo, ¿ah? Pues mira, el nombre para mí es una anécdota, simplemente es una herramienta que cambiamos para recuperar nuestros derechos. A mí no me definí un nombre, sino mis actos. Así que, como tú me quieras llamar, vamos a llamar Juan. Y me salga naturalmente. Juan le pegas a los dos. Juan le pego a los dos, así quedamos bien, ¿no? Exactamente. Primero que todo, ¿a qué te dedicas ahorita mismo? ¿Qué haces? Pues ahora estoy dedicado a las conferencias para inspirar a los jóvenes a que no repitan la historia de mi padre, para mostrarles los argumentos y las experiencias de vida que atravesamos, que no son tan gratas como muchos se imaginan. Y para generar conciencia en ellos de que el mundo del narcotráfico nos trae solamente destrucción a nuestras vidas y no las falsas promesas que te hacen que duran muy poquito. En tu libro empiezas diciendo que todo tiene su momento. Cada cosa tiene su momento. ¿Qué pasa en tu vida para que tú digas es el momento, primero para participar en un documental y luego para escribir tu libro? Yo creo que en ambos casos pasó dos llamados, pero en un momento en el que yo tuve llamados similares en el tiempo hacia atrás y no había la opción ni estaba el contexto ideal disponible para realizar proyectos de esa naturaleza. En el contexto del documental sentí que podíamos generar una diferencia y apostar por la paz y la reconciliación a través de la historia de mi padre y que podíamos dejar un mensaje positivo desde ese lugar. Por eso acepté hacerlo. Y en el caso del libro, pues pasó mucho tiempo. Las amenazas, si bien nunca nadie me avisó que se suspendieron, pues imagino yo que el tiempo también ayudó a sanar un montón de heridas y permitió hablar de otros temas que no se podía siquiera comentar unos años atrás. Este libro hoy revela hechos inéditos sobre la vida de mi padre, sobre lo que ocurrió después de su fallecimiento también y creo que nos ha permitido poderle acercar a las víctimas y a la gente la verdad real sin medias tintas, tal cual como ocurrieron. Esto no es un libro que escribí para, digamos, buscar la redención de los pecados de mi padre, sino todo lo contrario, ponerlos en evidencia para que aprendamos algo de todo eso. Has hablado mucho de sanación. ¿Este libro crees que sana heridas? Porque en caso de Panamá, uno de nuestros episodios más tristes pudo haber sido La invasión y cada vez que se toca el tema siempre renacen esas heridas que uno trata como de ocultar. ¿Crees que este libro es sanador o crees que se abren heridas? ¡Gracias! ¡Gracias!